Ok. Ok, mira, ustedes se van a esa página. ¿Están viendo la pantalla? Sí. En esta página dice todo lo que ustedes necesitan repasar y todo lo que van a encontrar. Ya con las cosas que yo le agrego, por ejemplo, miren, tal cosa, eso lo que yo digo que no está ahí, yo considero, yo lo hiciera, apúntalo en una equinita, por ahí, como un apunte. Rayen su libro, háganle una pestañita y ábranlo, porque muchas veces esa información está en dos lugares, porque esa información yo la saqué de un lugar. Bien, no son cosas que se me ocurren. Esa información está en la aplicación de las preguntas, tanto de esa plataforma, tanto de la de YouWall, tanto de los otros bancos que yo he hecho. Entonces, ustedes pueden ir a consumir esa información ahí, ahí están los bancos. Pero también cuando ustedes encuentren algo de los bancos, o quien sea que se lo diga, una forma de relación, una pregunta, algo que te ayude a que ese contenido sea más fácil que para ti, escríbelo ahí mismo. Así cuando tú quieras venir a repasarlo, tú sabes dónde buscarlo exactamente, no tienes que ponerte a buscar internet y no sé qué vaina, ¿entiendan? Y va a llegar un momento que ustedes van a tener casi todos los que preguntan de eso, y los temas se acaban. O sea, ahí va, ya, eso nada más es poder preguntar de ciertas formas. O sea, hay temas que son muy limitados. Hay otros que son muy complejos y tienen muchas formas, pero estos temas tienen formas muy específicas de preguntar. Mientras más preguntas ustedes hacen, ustedes se van a dar cuenta que hay cosas tan específicas que es que te las preguntan, tú dices, eso es, porque mira, tiene esto y esto y esto, y esa vaina nada más tiene eso. Bien. Entonces, en el electrocardiograma, bien, ya yo veo que a usted lo que le da más problemas es infarto. Porque las arritmias, yo le dije, cuando a ti te da un electrocardiograma, claro, tú vas a ver la sintomatología. Si es un paciente que la sintomatología, que tiene palpitaciones, ¿verdad? Pero no tiene dolor en el pecho. Simplemente con esos dos diferenciales. Palpitaciones, no dolor en el pecho. Tú puedes pensar que es una arritmia. Bien. O un paciente que vino con un tromboembolismo arterial. Por ejemplo, tú puedes pensar que es una arritmia. O un paciente que tenga, qué sé yo, una respuesta inflamatoria sistémica, qué sé yo, por ejemplo, también que tenga una miocarditis. Eso te lo va a decir la clínica del paciente. Y tú vas a buscar, coño, no me parece que sea un infarto que le esté dando. O no me parece que sea un bloqueo que tenga. Porque los pacientes de bloqueo normalmente vienen con las funciones disminuidas, pacientes tranquilos, pacientes que están tan sonolientos, que se pasan el día muy inactivos, sentados en un sillón. Es un paciente que puede tener una frecuencia cardíaca en 40 normal. Bien. Diferente al paciente que te viene con un dolor en el pecho, diaforético, que se irradia a hombro, que se irradia a la mandíbula. Bien. Entonces, algo muy importante con los dolores. Los dolores se dicen el tipo de patología tendiendo a la característica que va a decir la pregunta. Los dolores los podemos describir de varias formas. Bien. Un dolor muy intenso que desde inicio duele muchísimo, que no es un dolor súbito también, un dolor que viene como de que subiendo y después va empeorando, en un dolor que da duro de una vez, 8 de 10, 10 de 10. Es un dolor isquémico. Y este principio se aplica a todas las patologías, no solamente a infarto cardiovascular, ¿verdad? Y no todas las patologías que son infartos de órganos. Más adelante, cuando estemos viendo cardiovascular, vamos a ver. La parte cardiovascular de gastrointestinal. Usted va a ver que hay un tipo de infarto gastrointestinal y duele muchísimo. Los dolores isquémicos, el dolor isquémico duele mucho. Bien. Entonces, Sharp lo describen también. Entonces, usted va a buscar un infarto. Eso es diferente a los otros tipos de dolores. Por ejemplo, el dolor cólico. Un dolor que sube y baja. Es un dolor de viscera hueca que se está contrayendo. De tracto gastrointestinal. De cualquier vía que haga peristalsio. Bien. O de cualquier glándula. Que principalmente si son exócrinas y tienen peristalsis, como por ejemplo la vesícula. Si hay un problema que la está bloqueando, cuando ella haga su peristalsis de manera normal, usted va a ver todas las cosas que hacen peristalsis. Lo del punto de vista fisiológico es una hormona que los regula. Que es la colesitocinina. Vamos a ver eso. Más adelante. La gastrina también. Entonces, todos los órganos que llegan a esa hormona van a tener ese tipo de dolor. Y le va a decir a usted, mira, este paciente, en vez de detenerme, porque el infarto muchas veces, uno de los diferenciales, dolor gastrointestinal, pero simplemente cuando existe la característica del dolor, que sube y baja. Ya tú sabes que es un tipo de dolor, ¿verdad? Que no es isquémico. Que es un tipo de dolor que se llama cólico. Yo me voy a decir cólico. Dolor cólico. Para que sepan ustedes a qué se refiere. Y está el dolor de origen inflamatorio. ¿Verdad? Un golpe que se dieron. Un absceso. Una infección. Eso va a ir subiendo con el tiempo. Y se va a comportar como cualquier inflamación. Como mismo vimos la inflamación desde el punto de vista cardiovascular. ¿Cuándo va a ocurrir? Señores, se daña el tejido. En esos tejidos se rompen los fosfolípidos de la membrana. Ustedes saben, el ácido araquidónico se convierte en toda esa vaina de inflamación. Por eso toma días. Y ese es un dolor que va ahí aumentando. Entonces, simplemente como ustedes saben la característica del dolor, aplica eso aquí. Y decir, mira, el paciente lo que viene con un dolor súbito, un dolor de infarto. Usted va a mirar, va a buscar el infarto. Bien. Entonces, ustedes tienen que dirigir su atención a lo que ustedes están buscando, atendiendo al escenario clínico. Porque muchas veces va a hacer el diagnóstico, viéndole el Cajé. Como ustedes han visto algunas preguntas. Que el paciente tiene tal vaina. Y es un poquito difusa la historia. Te da varios diferenciales. ¿Verdad? Pero simplemente con tú saber qué pueden ser de todas las patologías. ¿Qué patologías? Mira, ahí están los infartos. ¿Verdad? Aquí están las fibrilaciones. Aquí están los otros síndromes. Aquí están las... Todas esas cosas. Con tú simplemente ver el Cajé. En vez de tú tener que hacer un diferencial entre todita esa, tú lo resume. Simplemente, ah, mira, el problema lo estoy viendo en la aurícula. Ah, pero en la aurícula nada más tengo estas cuatro. Pero, bien, y estas cuatro se ven muy diferentes en el Cajé. Pero hay que saber cuáles son los problemas de las aurículas. ¿Verdad? Las arritmias auriculares. Bien. ¿Qué características tiene el paciente de la arritmia auricular? Estas que están aquí. Lo van a decir los cuadros clínicos. Vamos a ver ahorita. Más adelante vamos a ver unas cuantas preguntitas. Para que ustedes... Vamos a hacer de cardio y vamos a hacer de neuro. Bien. Para que ustedes vean cómo es que preguntan eso. Pero lo importante es que ustedes sepan cómo suclasificar la información para saber para dónde van a venir a leer. Porque, por ejemplo, allí estábamos viendo el Cajé. ¿Qué era eso? Simplemente estábamos haciendo un ejercicio. Pero el ejercicio... O sea, ahí habían cosas que notaban de que depresión del ECT, esas cosas. Pueden estar o no. Pero si tú lo ves en una derivación, y tú sabes que esa derivación te ve una estructura cardíaca, ya, tú lo miras. Y esa es. La que tú te sabes, esa es. Y si tú estás inseguro de ese razonamiento que tú estás teniendo, tú, pa, viene y te devuelve aquí y lo confirma. Sí, sí, claro, esa es. Y ya. Las cosas que uno se sabe, se las sabe. Y no la pone en duda. Porque si no, después nunca se van a sentir listos para estar palesando. Y es un sentimiento muy común. La gente estudiando esta vaina. Lo bueno de esto es que te dice exactamente cómo tú estás listo. Con las aplicaciones de hacer preguntas, tú puedes simular tu progreso hasta el punto que tú quieras. Y es muy, muy predictivo. Tiene un mal ejemplo de error del menos de un 1%. Bien. O sea que, según el estudio que se hace en esto, si tú coges un NVMe, la nota que tú sacas en el examen real, si tú coges un NVMe, coge el NVMe una o dos semanas antes del examen, es básicamente la misma. Y que eso es así. Bien. La mayoría de la gente anda por ahí. Hay gente que saca muchísima más. Hay gente que saca un poquito menos. Pero es muy poco probable, muy poco probable que una gente saque muy, 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 muy lejos de lo que está promediando ahí. Eso tiene que ser un error estadístico significativo. Porque eso a muy poca gente le pasa. Así que, eventualmente ustedes van a saber. El punto es que, listo, una vez que identificamos la patología, lo que abordamos, el EKG, si yo no tengo la capacidad, por ejemplo, de poder hacer ese razonamiento y enfocar mi interés en una área específica del electrocardiograma, entonces yo lo estudio sistemáticamente comparándolo con lo que yo conozco que es normal. Este EKG que está aquí, está normal. Bien. Es un EKG normal. Ese EKG normal, si yo tiro una D2 larga, recuerden que la onda D, ¿verdad? Pasa por el eje cardíaco. Por eso es que la mayoría lo tira largo para uno ver. Básicamente es la que te dice que también está el corazón. Es como si tú pudieras tirar una media de todita. Esa sería, ¿verdad? Y no por razones estadísticas, sino también por razones anatómicas. Porque fíjense que sigue el eje cardíaco. Entonces, ¿qué yo veo? Yo tengo una onda P, yo tengo mi segmento PR, una ondita Q tímida, y una onda R, segmento ST, una onda D, y listo. Y si yo calculo, si yo miro esto de pacientes, yo podría decir que tiene una frecuencia cardíaca como que la tiene como en 100, más o menos en 100 la tiene. Si ustedes se fijan, mira aquí, un cuadrito, después el cuadrito grande es igual. Y tengo tres cuadros grandes. Más o menos en 100 tiene su, o sea, está bien. Así es que lo van a ver la mayoría de los casos. Bien. No es como lo dibujan aquí arriba, en la cosita esta. Una sola flexión, porque no viene así. Bien. A menos que le pongan una, estos mismos grafiquitos, que le tiren una flexión. Pero ya poniéndole esos mismos grafiquitos en esa flexión, simplemente ustedes tienen que analizar, ¿verdad? Si, de antemano, si ustedes pueden identificar todas las ondas ahí, todos los segmentos. ¿Qué hay ahí? O sea, yo puedo identificar eso, todas las ondas y todos los segmentos. Vamos a ver. Si yo dijera, ¿verdad? Esta sería una onda, vamos a decir que es una onda T, no sé, pero esta es una onda P. No tengo segmento PR. Ya hay una vaina rara. Como que esto está muy ancho también. 0.12 que tiene que tener. Serían como, más o menos está ahí. Está normal. Lo apagaste allí. Pero aquí está chiquita. ¿Ves? Aquí está chiquita. Aquí está amplia. Y como que, ¿qué onda sería esta? Una onda T sería esta, porque es positivo, pero tampoco tengo segmento de ese T. ¿Ves? Ya con yo ve eso, yo veo que esa onda está mal. Pero ahí hay un problema que faltan ondas. Bien. Y como que algunas que están, como que no están, yo no puedo identificarlos, pero los ventrículos también. Porque sí yo puedo ver que tengo mi complejo QR, ese lo tengo bien. Y siempre tengo una onda positiva después de los ventrículos. El problema es aquí, ante los ventrículos. Que me daña, no solamente ante los ventrículos, sino también después, porque recuerden que es un ciclo. Bien. Entonces, simplemente con yo acercarlo así, ya yo estoy viendo que hay problema ahí. Eso es cuando yo lo analizo desde el punto de vista de las ondas, pero también yo lo puedo analizar desde el punto de vista del ritmo. Porque, fíjense como yo describe, ritmo irregularmente irregular. ¿Cómo yo me doy cuenta que el ritmo es regularmente irregular? Porque miren, si yo calculo la frecuencia entre estas dos, no me va a dar la misma que entre estas dos, pero yo no tengo que hacer el ejercicio matemático de buscar una calculadora y poner los números a simple vista. ¿Verdad? Se ve que son diferentes. Igual con esta. ¿Qué es lo que ellos dicen? Irregularmente irregular que tiene tres distintas morfologías de la onda P. Vamos a ver si hay tres distintas morfologías. Miren una así. Una onda P ahí. Miren esta así. Y esta onda P está como rara. ¿Verdad? Entonces ya con eso, esa, esta de aquí que baja como un ching así y esta que sube allá. Ya. Son características que tienen diferente una de la otra. Eso le va a ayudar a diferencia a esas cosas. En infarto, lo que ustedes tienen que saber de infarto es ver dónde hay elevación del segmento ST o depresión. Una vez que usted identifica viendo el infarto, ahora si usted quiere, analiza todas las derivaciones o si quiere se va focalizado. Yo siempre me voy a las derivaciones de este lado. ¿Por qué? Porque ahí me dice el área del corazón que está. Ya después yo quiero ver si es posterior o anterior, pero siempre aquí, el 66% ocurren a consecuencia de infarto que ocurren por ramas de la descendente anterior y el 33% de la descendente posterior, de la coronaria izquierda, ¿verdad? Y de la coronaria derecha el 33%, o sea que estadísticamente yo me voy para donde es más rápido. Si lo quiero ver rápido. Bien. Eso le va a ayudar a ustedes a poder manejar el tiempo al momento de hacer preguntas. Ustedes pueden focalizar su interés en lo que en realidad necesitan. Pero por ahora pueden hacer el ejercicio completo y con esta imagen, cuando ustedes tengan un EKG, ¿verdad? Hagan lo siguiente. Analicen el EKG viendo esta imagen al lado. Mire, eso ustedes lo hacen fácil. Ustedes pueden hacer esto. Mírese su pantalla, ¿verdad? Imagínense que es su pantalla. Ustedes hacen así, ponen esa vaina al lado y abren la pregunta aquí. Y lo van viendo así. Al momento, cuando les sale el EKG es la cosa. Mírelo así. Bien. Así ustedes se van a buscar las derivaciones. Se van a ubicar en qué área del corazón y se van a ubicar en qué arteria. Y van a ver si ustedes con ese conocimiento que está ahí pueden responder la pregunta. Eventualmente, como ustedes se sepan este conocimiento completo, van a poder hacerlo sin necesidad de estar viendo esto. Pero esto es fácil. Una vez que ustedes lo analicen desde el punto de vista anatómico, bien, dónde se colocan los electrodos, también qué derivaciones se mueven. Para entender esto, tienen que entender algo que se llama el triángulo de Eitoven, que básicamente son tres vectores eléctricos que pasan de una extremidad a otra en el cuerpo. Eso es el electrodo que nosotros ponemos en las manos, ¿verdad? Ponemos cuatro y cada uno se mueve, por ejemplo, de uno, se mueve del brazo derecho al izquierdo y crea un vector eléctrico que va de derecha a izquierda. Bien. Pero pasa por los brazos. Bien. Y el corazón talante. Pasa por los hombros. Porque ese es el punto más corto, eléctrico, de llegar de un brazo a otro, pasando de un hombro a otro. Pero eso le pasa por atrás al corazón. Por eso me ve esas estructuras. Bien. Las estructuras que están posteriores. Y me muevo un chin lateral porque llega para allá. Llega para allá para... Se mueve de derecha a izquierda, o sea, llega para allá para la parte izquierda y más para allá que está el corazón. Ok. Entonces, de dos es uno que va desde el hombro derecho hacia abajo hacia la pierna izquierda. Si ustedes trazan una línea imaginaria ahí y ustedes se ubican al corazón y sabiendo anatómicamente cómo está el corazón, va a ver que esa línea, por ejemplo, si trazamos una línea, miren este nó aquí, yo voy a pasar básicamente así porque le voy a pasar por delante al corazón. Sin embargo, la otra, la de D2, la de D1 que diga pasada por aquí atrás porque mira la escápula aquí de hombro a hombro, vamos a suponer pasada por aquí. Bien. Por eso me ve esas estructuras posteriores. Sin embargo, del brazo derecho que tuviera aquí hacia la pierna izquierda pasaría así. Por eso me mira esas estructuras que son, porque le pasa, verdad, como es eléctrico por atrás y como de arriba para abajo, así, esas estructuras que también son que van hacia abajo y como posteriores e inferiores. La partecita arriba serían posteriores porque viene del mismo nivel que pasa la clavícula. Sería como por aquí, verdad, estaría viendo ahí y ahí lateral. Y el otro del otro lado, del hombro izquierdo hacia la misma pierna izquierda que se va como más para el lado así. Eso se pasa en diferentes grados, pero si ustedes hacen ese análisis anatómico y saben entonces también por dónde pasan las arterias y con esto aquí, con el EKG, se les hace muchísimo más fácil racionalizar eso. El punto es que tienen que hacer la integración porque como ustedes se fijan, las preguntas de EKG muchas veces son de varios niveles porque tú tienes que tener la competencia de esa EKG, hacer repaso de anatomía básica, recordar cómo se ponen los electrodos y también recordar también las arterias. Lo chulo aquí es que no son tanta arteria, aquí no hay que apréndese como cinco, que son lado coronario, ¿verdad? Digo, son cuatro. La descendente anterior que es rama de la coronaria izquierda y que la coronaria izquierda también da otra rama que la circunflex izquierda es de las mismas que están aquí, en la arteria, arteria coronaria derecha, bien, arteria descendente, left anterior descending, less circumflex, circunflex, esa es la circunflex izquierda, bien. Entonces, lo que le queda es repase esta parte de EKG. Para mí, lo ideal es hacer preguntas, bien, así que, así uno se da cuenta y se lo sabe, ¿no? Así que, vamos a hacer preguntas. Déjenme entonces poner cosas de preguntas aquí, vamos a, a ver, a analizarla. A ver, no van a ser de EKG, nada más, quizás salga alguna, si no la buscamos, no pasa nada. Pero lo ideal es que hagamos también de los temas que ya ustedes vieron, hasta dónde llegaron de Neuro, que fue lo último que vieron. Saludos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Hasta dónde llegaron de Neuro? ¿Hasta parte con la de Atacorea? Atacorea. Déjame ver algo. Atacorea, o sea, se trató en el movimiento. Sí. Ahí estaba Parkinson. Un segundito. Ok. Mientras tanto, vamos a ir haciendo esa pregunta. Esto es lo que pregunta. Ay, la gente quiere que uno pase Highlight y tiene que eso. No importa, le haganlo así. Sí. 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 ¿Cuál es el limitante de la necrosis que va a ocurrir en ese paciente? O sea, ¿qué es lo que determina que el tejido del se vaya a morir? Este es un concepto importante, el de esta pregunta, porque se aplica muchísimo. Y no solamente aquí, sino en todas las alteraciones vasculares del organismo. Porque hay algo que se lo expliqué ahorita cuando hicieron la pregunta, que es el factor inducible por hipoxia. Si ustedes conocen eso, se les va a hacer más fácil entender eso. Eso tiene que ver con la neovascularización. Bien, es un factor que básicamente los tejidos que están en hipoxia lo producen y eso estimula la producción de algo que se llama factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, que básicamente eso ayuda a que se creen neovasos, que se cree neovascularización o circulación alterna, ¿verdad? en la mayoría de los casos eso es bueno porque básicamente eso te ayuda que cuando tú tengas una obstrucción tú puedes crear un vaso sanguíneo que hay una placa de ateroma ahí y se crea un vaso sanguíneo contralateral que el flujo lo salta como una callecita por un lugar que esté malo. Entonces, esta pregunta es importante para eso porque entender eso le va a ayudar a entender muchísima patología en otro lado y entender por qué esto es importante. Para mí es la cuatro. La cuatro. La presencia de citoquina. Las citoquinas son cosas inflamatorias. Entonces, tú dices que si él tiene la inflamación es lo que va a decir si él tiene necrosis. Ese es tu razonamiento. Recuerden que la citoquina son cosas que producen las células inflamatorias. ¿Verdad? Factores quimiotácticos, vasodilatadores, proteínas, enmarcadores de inflamación. Pero recuerden que la inflamación es un proceso que tiene un tiempo. De aquí a que viene la inflamación. La inflamación habla con infiltrado celular, ¿verdad? Porque son las células inflamatorias. No son necesariamente el tejido ahí, sino cuando viene y hay una inflamación. Recuerden que puede ocurrir una inflamación en un tejido, tiene que haber daño tisular, ¿verdad? Que básicamente cuando tú creas daño tisular por la misma síntesis de los derivados del ácido arachidónico que le dije ahorita, ¿se acuerdan cuáles son los derivados de la vía de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa? Los locotrienos y por el otro la prostaglandina. ¿Se acuerdan de eso? Básicamente esa es la inflamación desde el punto de vista celular, eso se degrada ese componente celular con un fosfolípido o la fosfolipasado y lo convierte en esos intermediarios inflamatorios que lo que van a producir es vasodilatación y como ese lugar está vasodilatado va a llegar más sangre y ahí van a llegar a las células inflamatorias y como hay un factor quimiotáctico, ¿verdad? Las interleucinas o el mismo complemento que recuerden que hay una vía de activación del complemento que tiene que ver con la destrucción de las paredes celulares, ¿verdad? Que es cuando se expresan componentes estructurales de las membranas celulares principalmente hay una vía de un tipo de azúcar que se encuentra en las paredes celulares que cuando se expresa al exterior porque se rompió entonces las células inflamatorias los reconocen, ¿verdad? y el complemento se activa no solamente esas dos cosas tienen y eso te va a crear pero eso lleva un tiempo normalmente eso lleva días bien dos o tres días para que eso pase una gente en 30 minutos ya tiene necrosis si el tejido cardiovascular en 30 minutos deja de recibir oxígeno hay necrosis esto es importante también porque hay otro concepto que es el concepto de estún cardíaco esto lo pueden apuntar por ahí eso más adelante consumiendo esta pregunta ustedes lo van a descubrir que cuando una gente le da un infarto pero lo atienden rápido bien y el corazón aunque sale infartado pero el infarto no fue tan grave que básicamente el corazón lo que hace porque esto el 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 que te dice donde hay isquemia no te dice cuándo ni cómo tú sabes pero hay desde el punto de vista fisiológico cuando el corazón deja de recibir una carga suficiente de sangre para el funcionar es lo que hace que se pone como un estado de hibernación y disminuye su funcionamiento y por tanto su consumo y cuando tú le haces el el te va a salir como que tiene un infarto sin embargo cuando tú se los repites todas las funciones pulmonales digo sorry cardíacas están bien o sea normalmente cuando un paciente tiene un infarto y tú le haces otro EKG después sale con un infarto viejo sale con cambios ¿verdad? no nos interesa eso para el scope del examen pero sepan eso que sale con cambios sin embargo una gente que tú le haces un EKG te sale con un infarto y vuelve y tú se los repites y después no te sale tú pensarías yo lo hice mal pero no si tenía marcador y toda la vaina vamos a suponer porque le di un poquito de ¿entienden? pero es importante que entiendan ese concepto pero básicamente en 30 minutos si no si esa arteria en este caso se obstruye un 100% 30 minutos así se va necrosis bien entonces no es citoquina alguien más pero entiendan el porqué y ahí también entienden para qué sirve la citoquina bien el contenido de calcio la placa de ateroma ¿verdad? si estamos hablando del proceso de ateroma porque estamos hablando que este hombre tiene una estenosis y recuerden que lo que la estenosis o sea estenosis una arteria es una placa de que se yo de ateroma o un émbolo pero este hombre vino con dolor en el pecho yo no sé si un infarto o si un tromboembolismo no importa es un infarto no importa si fue que por la placa de ateroma recuerden que la fisiopatología del infarto que la placa se va formando una placa de ateroma y llega un punto que esa placa de ateroma no es estable se rompe un pedacito de ese contenido inflamatorio lipídico y todas esas cosas y se vuela y se ve la circulación y más adelante donde los vasos sanguíneos se van haciendo más pequeños que eso es lo que hacen los vasos sanguíneos cuando se alejan del corazón eventualmente etapa uno bien entonces básicamente eso es lo que pasa ahí eventualmente cuando ocurre inflamación dentro del centro o sea del centro de esa inflamación ocurre mucha apoptosis de la misma célula inflamatoria y también el tejido circundante se daña los tejidos cuando se dañan se calcifican bien entonces eso no me va a depender de eso el contenido de calcio de eso porque no me habla de nada no me habla de evolución y además eso está dentro eso normalmente no va a salir me va de que un pedazo de calcio que va en la sangre normalmente no ocurre así la presencia de cristales de colesterol pero que los cristales de colesterol tampoco porque son muy grandes y es un pedacito de grasa no necesariamente así esos cristales bien la cantidad de fuance recuerden que ahí dice células de espuma pero esa célula no se habla del pulmón bueno en realidad no son células también de falla cardíaca ustedes se van a dar cuenta que hay un tipo de células que son frecuentes en falla cardíaca el punto de vista histológico pero aquí lo que importa es la el rey de la formación de la placa ¿por qué? por el mismo proceso de vascularización de cuando se crea nuevo vaso sanguíneo si por ejemplo a una persona joven le da un infarto tiene mucho más probabilidad de morirse que una persona vieja bien porque quizá esa persona vieja tiene 30 años con arteriosclerosis la obstrucción de sus arterias está en un 80% no en un 100% ¿verdad? pero ya ese tejido de ahí para adelante ha estado con cantidad de oxígeno disminuidas entonces por lo tanto le ha dado tiempo en todos esos años crear nuevo vaso sanguíneo que si se obstruye uno de esos vasos sanguíneos ¿verdad? haya suficientes vasos contralaterales para poder suplir eso que queda distal a esa obstrucción sin que se comprometa tanto tejido cardíaco entonces entender esto explica de por qué los eventos cardíacos un hombre de 50 años pum se muere sin embargo un hombre de 70 puede quedar mejor desde el punto de vista de función cardíaca luego del infarto ahí entonces vamos con lo de los niños un niño que le dio un infarto ¿cuál es la patología de la vasculitis que le daba un infarto a los niños? ¿cómo? ¿cómo? no 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 exacto pero dilo sin miedo no te lo pregunte esa es ¿sabes por qué? porque no hay ninguna otra que hemos hablado de infarto muchacho esa es la única ¿está bien? claro hasta ahora más adelante vamos a ver que sí que hay más pero estamos en cardiovascular y no estamos limitando al contenido que hemos consumido hasta ahora ¿verdad? entonces vamos a ver si es esa bueno si es esa bien todo eso lo explica ahí abajo vamos a ver otra recuerden que lo más importante hacer preguntas ¿él es esta vaina que está aquí? mire ¿él es eso que está ahí? bien claro muchas veces la explicación que ¿ustedes entienden? es un poquito más completa y hago un poquito más de analogía y le hago un cuento le cuento una vaina pero básicamente lo mismo que está aquí un ching a plataná ¿ustedes me entienden? o sea que simplemente y si no es suficiente con lo que está ahí vienen aquí y si no no preguntan a nosotros no hay problema el objetivo es que ustedes aprendan a consumir el contenido porque es fácil estudiar una vez que tú tienes la forma claro es frustrante por eso le dije no se fijen en los números olvídense de eso utilícenlo ahora simplemente para hacer el ejercicio de adecuarse a incluir dentro de su día estudiar hacer preguntas porque si no pasa lo que está pasando ahora que ya terminamos sistema y clase y todavía ustedes hay cosas que no dominan el objetivo es ir a la par cuando acabemos que vayamos dominando así creo que se pierde menos tiempo y avanzamos más rápido ¿qué ustedes opinan? ¿qué es esto? vamos a ver qué es lo que ellos dicen es lo que tiene el muchacho 8 años rash ahí hace un día de dolor abdominal y las articulaciones ya con eso ustedes deberían saber ¿qué ustedes dicen? mira un rash hace un día tenía un dolor abdominal y las articulaciones no tiene enfermedad crónica y no ha salido ni nada tiene una tuvo una enfermedad respiratoria hace 7 días ya con eso debería ser suficiente pero seguimos leyendo pero ya con eso ustedes le llegan ¿o no? porque si no le llegan entonces nos devolvemos y revisamos esta vaina ¿está bien? para tesorio lo primero es también ok ajá le llegan ¿a qué? ya con esto de aquí debería ser suficiente bueno la pregunta es ¿cuál es la causa? o sea ¿por qué? ¿por qué le pasó eso? ¿cuál es la fisiopatología de este muchacho? entonces ya ahí por ejemplo tú pudieras decirme ¿qué enfermedad es esa? si yo te lo pongo hasta ahí tiene dos esas preguntas primero vamos a hacer el diagnóstico y después vamos a ver la imagen porque los diferenciales que están ahí están ahí porque pueden ser esas respuestas si tú no sabes hacer diferencial bien o sea el tipo de pregunta aquí si tú no estás ubicado te confunden bien esto es igual en todos los lados ok entonces ya con yo eso a mí de una le dio ¿cuál es la inmunoglobulina? que se produce en las vías respiratorias en las vías abdominales porque el tubo tiene problemas gastrointestinales ¿verdad? pero también dice que hace una semana tuvo una infección respiratoria eso es importante la semana porque el class switching el cambio de las inmunoglobulinas agudas que básicamente son la IgM tú puedes tener un ching de IgG pero esa IgG estaba por ahí guardado no fue que se hizo ahora ¿entienden? pero del punto de vista agudo tú vas a tener mucho IgM que es específico y tú tienes que hacer el class switching el class switching es cuando yo cambio de una célula que me produce inmunoglobulina las células B ¿verdad? que esté produciendo mucha inmunoglobulina IgM a que me produzcan otro tipo eso tiene que ocurrir cambios en la célula estimulado por las interleucinas principalmente la en este 4 en este caso la interleucina creo que 5 o 4 ustedes lo revisan por ahí el punto es que eso tiene que durar días bien por eso es importante que le dio una enfermedad donde se aumenta la producción de esa inmunoglobulina ¿cuál es esa? es la IgA ¿verdad? y hago tienen que pasar 10 ya con eso ya yo sé cuál es el diagnóstico y además ¿cuántos niños vimos que hacen esto? Vimos varios ¿y cuál era el otro? ¿fueron dos nada más que vimos? Ay no fueron como tres como tres está bien dime tres entonces o sea con problemas estomatales sin amor no, no, no con esta imagen esa imagen bueno para mí eso está la nodosa la vasculitis por la inmunoglobulina y para mí también estaba la Kawasaki para mí no Kawasaki es rash en plantas y parma eso no es un rash bien aunque yo te dice en rash ni un rash ahí en feet and legs nada más allá abajo acuérdate que es un rash ¿verdad? pero es porque le pica a él pero mira lo que está moviendo tú ves eso eso no es un rash ¿qué es eso? ¿cómo tú describirías eso? el chamaquito es blanco como púlpura ¿verdad que sí? ¿y cuál fue la enfermedad que vimos que tenía púlpura en los miembros inferiores o tiene que verle la nalga al niño? no hay que verse la verdad ¿sabe ya a cuál me refiero? sí, es la del hemoglobulina sabía en ocho en ocho la impúrpura es adobe bien pero no importa porque no me está pidiendo cuál es el diagnóstico me está pidiendo cuál es el cosa la razón es trombocitopenia no porque es el muchacho no tiene problema en la plaqueta además eso no da así el problema en la plaqueta el problema en la plaqueta da sangrado profundo así como eso ¿sí o no? no es sangrado superficial porque las plaquetas recuerden la activación plaquetaria no la coagulación la coagulación es sangrado profundo el sangrado de la peteque de cosas parecen como como petequea pequeñita como puntico así como si fuera el mismo folículo piloso como si fuera la gente cuando tiene deficiencia de vitamina C bien es como un punteadito así claro hay casos que se puede ver así pero en niños no hemos visto esa vaina desgranulación de la célula cebada ¿qué es eso? por eso tiene que ver con alergia y vaina y este muchacho tiene alergia infección bacteriana y esta así venosa bueno no queda ¿ustedes creen que sea depósito inmunocomplejo de IGA? sí esa ah pues mira bien lo que te digo que aunque yo tenga dos diferenciales entre no chole impúlpura y depósito de IGA no importa porque las dos tienen una fisiopatología parecida no me estás preguntando cuál es el diagnóstico lo que me estás preguntando es esta imagen que está ahí en un niño después que le di una enfermedad respiratoria ¿en qué dos enfermedades tú piensas? ah mira yo pienso en esa dos ok ¿y por qué es que tiene eso allá? ah bueno ay pero no quieren preguntar de neuro esta gente jeje creo que dice esto un muchacho quiere hacer ejercicio en su clase de fisiología sí o aguántate si la sangre se la tomaron en diferentes localizaciones antes de la en cuál área tiene menos oxígeno la sangre de estos puntos en qué lugar la sangre tiene menos oxígeno de esos puntos eso es anatomía una pregunta anatomía mire le tomaron sangre ¿verdad? en diferentes lugares antes y después de el test en qué lugares tendría menos oxígeno antes y durante digo antes y después esta pregunta es importante para que entiendan cómo funciona el corazón desde el punto de vista metabólico y la capacidad de extracción oxígeno que tiene comparada con los otros tejidos bueno ¿dónde? yo diría que en la pulmonar en la pulmonar ¿y por qué tiene menos oxígeno en la pulmonar de que te lo siguen no no porque esa lleva sangre desoxigenada o no sí desoxigenada pero esa sangre viene de la circulación sistémica bueno yo diría que en la cava superior la cava superior porque se consume más oxígeno en los brazos en la cabeza se piensa más en la cabeza es mejor consume más sangre en la cabeza que el estómago trae mejor más sangre no 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 pasa nada porque yo lo que quiero escuchar el análisis que ustedes hacen porque usted tiene un razonamiento ¿verdad? para ver si para ver si es el ah no fue que me equivoqué fue que me equivoqué con la cava superior no, no no pasa nada para eso que estamos aquí para equivocarnos aquí es bacanísimo equivocarse porque esto esto no vale punto si no lo que pasa es que yo digo me equivoqué en el sentido de que no analice bien porque esa pregunta se pudiera referir a no, no una pregunta por ejemplo no mira no es una pregunta fácil de anatomía es una pregunta de tú sabes cómo funciona el razonamiento ajá pero hay cosas que nosotros podemos razonar si tenemos la información hay otras que no por ejemplo ustedes sabían que del punto de vista fisiológico el corazón es el órgano que extrae más oxígeno cuando el oxígeno le pasa acerca en sus vasos sanguíneos alguien tiene un micrófono abierto y tienen algo ahí que mira a ver si soy yo déjame ver no tanto ahorita cerrado miren esto bien entonces el corazón es el órgano que cuando la sangre le pasa tiene mayor capacidad de tracción de oxígeno eso tiene que ver con lo que le hablé en la otra clase con la adenosina que es el producto de gracia en final de cuando se consume el ATP bien pero de todo eso si ustedes se fijan el seno coronario que es eso el seno coronario Daryl ay yo lo he escuchado hablar de eso señores ahí es que la sangre que utiliza el corazón para su funcionamiento no la sangre que viene de la cava esa sangre el corazón no la usa para funcionar la usa para bombear ahora la sangre que llega al corazón por las coronarias recuerden que las coronarias verdad son la primera ramita que da la horta se acuerdan ahí mismo chiquitica son las dos primeras que da la coronaria bien esa sangre lleva tú el oxígeno acaba y te salió el corazón las dos primeras ramas que da la por si se le olvidó son las coronarias pero las coronarias drenan por un sistema venoso que pasa básicamente al seno coronario o sea que la sangre que utiliza el corazón para funcionar drena en el seno coronario por tanto la concentración de oxígeno siempre en el seno coronario va a ser menor porque como el corazón es el órgano que extrae más oxígeno para su funcionamiento porque siempre está bombeando no se para bien entonces ahora ya con ese conocimiento que ustedes tienen pueden razonar este tipo de preguntas y cuando le pregunten esa vaina la ponen y eso bien y tiene mucho sentido realmente claro pero hay que tener el conocimiento para que tenga el razonamiento entonces ya ahora ustedes lo tienen donde está esa vaina mira esta pregunta si usted tú pones ven acá va ahí mala no importa usted en la explicación aquí tú vas el principio de fic mira aquí wow 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 el corazón es una máquina trayendo se aprenden eso y ya y después la ponen buena bien y ahí ya se aprendieron un súper concepto nuevo que ustedes no se sabían y que ahora le va a ayudar a poner preguntas buenas no y usted va a entender claro y entender cómo funciona el corazón que en realidad es bacano también no sé no nada me pone pregunta buena pero el conocimiento siempre es bacano así que es simplemente eso ya ahora es lo que le digo no se preocupen mucho porque ustedes no se la saben no se preocupen pongan la mala pero lean la explicación bien eso es lo que yo quiero que ustedes hagan ahora claro no hagan un ejercicio mental para usted identificar donde traten de poner la buena pero si ustedes no tienen ni idea de lo que le están preguntando pongan la mala y lean la explicación no pasa nada pero tienen que hacer el ejercicio y tratar de responderla vamos a ver esta gente ahora qué es lo que dicen aquí un efecto esto es fármaco pero imagínese a ver qué es lo que tiene este hombre 70 años la hija lo llevó al médico es una mujer no no pero la hija no que la hija lo la llevó al médico la mujer la llevó la hija al médico o sea que la llevaron no fue que fue o sea está mala está confundida sí sí confundida y se le están olvidando la vaina la hija dice que la paciente tiene dificultad buscando la palabra acordándose de nombre manteniendo una conversación se ha perdido dos veces qué tiene esa gente vimos vieron demencia en los videos no está bien esto es demencia demencia es cuando la gente se le olvida normalmente es cuando lo dicen demencia uno cree que la gente está loca no demencia del problema de memoria está bien entonces listo amor tiene el problema de memoria y después de ahí tiene todos estos fármacos está ahí es una pregunta de fármacos básicamente esos son los fármacos que toman y también tiene una fibrilación atrial fuma y bebe tiene Parkinson ah no no tiene Parkinson la familia tiene atrofia está tomando un medicamento de fármaco después eventualmente vamos a llegar a la pregunta de fármacos vamos a ver aquí como no te preguntaba si esa demencia puede ser Alzheimer con la antropia cerebral pero no es Alzheimer simplemente porque tiene demencia esa es la causa más común a menos que te diga otra vaina que tiene el paciente como demencia y de que alucinaciones es otra demencia o demencia y tratorne del movimiento bueno pues Parkinson o demencia y se murió ah bueno pues enfermedad que es ello de la vaca loca whatever bien o sea si es demencia sola es Parkinson las otras demencias ustedes se van a dar cuenta que es demencia y otra vaina más o sea es fácil hacer diferencial pero sí ajá y bebidas ¿cómo? y bebidas también nosotros vimos Korsakoff y vimos el bueno y Korsakoff exacto nosotros vimos esas sí pero esa no es una demencia de un tipo que bebe romo no es de una doña de 70 años sí pero lo que te digo la doña de 70 años puede beber romo sí pero fíjate que aquí te dice que ella bebe socialmente no que es alcohólica sí pero yo decir o demencia por bebidas ah bueno sí ahora para el escenario de la pregunta allá los pacientes cuando tú le haces la cuando tú estás atendiendo un paciente no sé si tú has tenido experiencia con pacientes tú le preguntas sobre los hábitos tóxicos y se supone la pregunta como que toda la gente te va a responder toda la vaina como que tú eres su mejor amigo los pacientes no se abren así normalmente la vida es real pero en las preguntas si te dice que bebe socialmente lo que te está diciendo es que bebe socialmente bien que sale los sábados y se va con las amigas y se bebe una copa de vino eso es o con la comida una vainita así si es alcohólico y tiene una patología por ejemplo en este caso demencia y quieren que tú las relaciones con el alcohol te van a decir que es alcohólico está bien ahora esa doña no coge esa a los 70 todavía no pero que lo que te digo es una gente normal de hecho no sé si ustedes sabían pero el alcohol es desde el punto de vista cardiovascular disminuye el riesgo de infarto ¿ustedes sabían eso? sí sí pero tiene que ser el consumo eso se lo van a preguntar ustedes también y ustedes van a poner ay bebes una copa de vino eso hace daño con la comida y la van a poner mal y van a aprender esto que les voy a explicar ahora eso lo aprenden aquí se ahorran tienen que aprenderlo más adelante bien y la explicación va a decir lo siguiente el consumo de alcohol moderado reduce el riesgo cardiovascular de infarto y de enfermedades como la aceroesclorosa y toda esa vaina principalmente por las propiedades antioxidantes que tiene el alcohol pero ciertos tipos de alcohol bien no todos y en consumo moderado corresponde a lo siguiente se clasifica las bebidas en tres puede ser vino puede ser cerveza o puede ser lo que se llama hard liquor y ahí están los ron los whisky la ginebra toda esa vaina que hay que ligarla con otra cosa porque sabe malo ¿verdad? entonces ubíquense así si es una cerveza el equivalente a una cerveza pequeña 33 mililitros una mujer se puede beber una al día y un hombre se puede beber dos eso no lo inventé yo eso duele el punto de vista metabólico los hombres metabolizan mejor el alcohol por superficie corporal y por toda esa vaina bien pero es así que va la regla de casi dos a uno la mujer con el hombre pero con el consumo igual ambos quizás van a adquirir el mismo estado que es ello el objetivo de tomar alcohol desde el punto de vista del beneficio cardiovascular bien eso es una cerveza pequeña básicamente una copa de vino las mujeres eso es al día los hombres dos y de alcohol fuerte un trago son dos onzas eso casi siempre eso es lo que traen los tragos la mayoría de los lugares un trago que siempre trae dos onzas de alcohol fuerte y los hombres pueden ver ese dos tragos bien entonces aprendanse eso y sepan que sí el alcohol por eso ustedes han visto por ejemplo lugares que tienen como la dieta mediterránea como en Europa las personas viven más hay más viejos en lugares como industrializados o sea más industrializado al punto de vista del consumo de otros tipos de alimentos y también del exceso de alcohol pero eso oye científicamente el hombre la mujer se emborracha más rápido pero yo no entiendo aquí lo que más se ve son hombres borrachos comparados con mujeres no porque entonces entran en juego otras cosas bien entra en juego el nivel de acetilación de acetilación de la persona o sea que tan rápido metaboliza las drogas hay gente que lo hace rápido hay gente que lo hace lento también el consumo del alcohol también la forma también el estado gastrointestinal o sea muchas cosas no es lo mismo tú consumir alcohol o la barriga vacía que lo va a reabsorber el alcohol es una de las pocos de los pocos fármacos que se absorben en el estómago la mayoría lo hacen en el duodeno pero principalmente en el tracto gastrointestinal intestino delgado la mayoría de fármacos hay que se absorben pero el alcohol se absorbe en el estómago o sea que bien se absorbe rápido imagínate también si tú tienes el estómago vacío tú vas a tener todo el alcohol que cae va a tener contacto con tu pared de estomacal y se va a absorber diferencias si tú tienes comida o sea que interviene muchísima vaina no solamente la cantidad entonces que es lo que este paciente es bueno estábamos hablando de esto que puede ser Parkinson pero entonces si fuera el Parkinson recuerden el cuadrito que yo le dije mira estos son los los lugares que tienen que aprenderse donde se producen los neurotransmisores y este cuadrito entonces te dicen que patología te elevada en que patología está bajita si esta paciente tiene Alzheimer entonces o sea fíjense que una pregunta de fármaco no hemos visto fármaco pero para que ustedes entiendan que es la misma vaina llamada de otra forma preguntar de allá para acá pero todo es lo mismo toda esta vaina se conecta bien entonces ok recuerdan ese cuadrito vamos y cuál era el problema con Alzheimer que neurotransmisor era que estaba alto o bajito entonces entonces esto que están aquí lo borramos eso no tiene nada que ver con lo que tenemos tiene que ser una detrás de respuesta ¿verdad? porque ese fármaco tiene que ver con qué ¿verdad? ahora ¿qué es lo que la mujer está teniendo? como demencia ¿verdad? tiene demencia y está tomando esto entonces eso míralo ahí eso es lo que hace el fármaco que inhibe el receptor de superficie del glutamato ¿y qué tiene que ver el glutamato entonces? ¿cómo es que hace el glutamato? cuando el glutamato es excitante ¿verdad? es un neurotransmisor ¿dónde era que se producía? ¿qué es lo que causa ¿verdad? pues ya me está preguntando otra cosa ¿entienden cómo si nos ponemos a hacer el análisis con el escenario clínico nos perdemos de qué es lo que están preguntando? por eso es importante entender qué es lo que ellos están preguntando y lo que le están diciendo que yo le dan tanto un fármaco que hace esto y qué va a causar si yo le hago eso a esa célula básicamente yo no necesito saber nada de lo que está ahí arriba con eso que está ahí es lo que me está preguntando abajo ¿entienden? pero una pregunta de fármaco ¿verdad? ustedes no han visto lo que modifican eso que usted encuentre una pregunta que sea así por ejemplo bueno el glutamato es estimulante o bloquea o bloquea ¿qué es lo que hace? estimula y si yo estimulo desde el punto de vista celular ¿cómo yo estimulo una célula en relación con el trovio aumentando disminuyendo acetilcolina ¿qué es eso? la acetilcolina ajá ¿cuál? ¿cuál tú supones? yo supongo que tú aumentas el que aumento la función de una célula ajá ¿y cómo yo lo aumento? o la función de una célula aumentando la concentración intracelular de calcio yo aumento la función de una célula aquí entonces entramos a los potenciales de acciones de la célula recuerdan a la clase pasada que le dije mira el mayor de los potenciales de acción de la célula son así como este tenemos la fase 0 que ahí tiene que ver con el sodio tenemos la fase 2 que tiene que ver con el potasio ahora desde el punto de vista cardíaco aquí está la fase meseta que tiene que ver con lo de calcio yo creo que sí porque tengo entendido cuando más relajado el músculo es que sale el calcio es relajado que sale el calcio la contracción yo diría porque ahí se está hablando de de que disminuye la concentración intracelular yo diría que se apeló que es la 5 que es disminuye disminuye la concentración y que tiene que ver la getilcolina con la estimulación celular recuerden que la getilcolina obligando que se une a los receptores mucarínicos que están en la superficie celular y esto ya es algo modificar los receptores que se encuentran en la superficie de una célula entonces o tiene que ser una célula que produzca acetilcolina produciendo la modificación entonces tú dirías que la que la disminuye pero esos pacientes esos pacientes el problema es que tienen muchos que tienen poca acetilcolina los que tienen demencia mira realmente basado en lo que porque un ejemplo si nosotros tomamos en cuenta los receptores porque el glutamato es un estimulante ¿verdad? y no recuerdo muy bien pero si el glutamato estimula lo que va a causar el glutamato es que se libere entonces la acetilcolina hacia la hendidura sináptica pero si si lo estamos inhibiendo entonces te disminuye esa no, no si lo estamos inhibiendo entonces la acetilcolina no va a salir de adentro de la célula por tanto vamos a tener un aumento de la acetilcolina intracelular ajá y la marcamos y digo la maquillo entonces mira que es lo que pasa las células neuronales se van a dar cuenta que su estímulo corresponde al calcio bien pero al calcio que tienen ellas ahí dentro entonces las concentraciones no tiene que ver con las concentraciones periféricas de calcio bien entonces si nosotros lo que hacemos es bloquear eso ¿qué va a pasar con esto? desde el punto de vista intracelular ah pero Darío mire lo que pasa también cuando para una célula producir la liberación de lo que produce dentro de ella recuerden que hay un proceso que se llama exocitosis y tiene que ver con el calcio que se encuentra entre las células es una otra de las utilidades que se le da al calcio también solo transporte grueso a través de la célula los neurotransmisores salen en vesícula bien ustedes recuerdan cómo se libera la cosa esa la exocitosis y esto que está aquí déjame ver con imagen para no perder aquí recuerdan cómo era eso que tenían que haber cambios en la membrana y para eso tienen que contraerse esa cosa y necesitan calcio pero si tú lo estás bloqueando eso no va a ocurrir bien y no se va a liberar ese calcio bien pero no hemos visto fármacos todavía cuando repasemos fármacos le vamos a llegar a esto más fácil yo creo que me acuerdo que el músculo tiene su reserva de calcio aquí no estamos en corazón estamos en cerebro una gente que tiene una demencia tú entiendes le dije que vamos a hacer preguntas de neuro y de cardio porque ubíquense en el contexto entonces vamos a ver esta hora que tiene eso una mujer se fuma dos cajas al día por 40 años tiene tos crónica tiene emoticis dificultad para pararse de la silla se le hace esta vaina que tiene ahí ¿cuál de esto puede ser un diagnóstico a excepción de? ya no entiendo esta pregunta en realidad es que habla porque esto es lo que me está diciendo aquí que hay células inmaduras indiferenciadas no vamos a ver esta pregunta no sirve para lo que se va por afuera lo que queremos esto es fármaco ok vamos aquí un hombre con dolor subeternal llama al 911 llegan le administran la droga X sublingual se le quita una angina ¿cuál es el mecanismo de acción de la droga? ustedes no han visto fármaco pero esto ustedes si pasan por el internado no necesitan estudiarlo ¿qué es lo que uno le pone a la gente abajo de la lengua cuando tiene dolor de pecho? no eso es para la presión alta la nitro la nitro eso es lo bueno eso es lo bueno de no saberse la cosa bien porque ya tú sabes y ya ya la pone buena claro la pregunta no fue específica también le vas a poner gastopril si tiene hipertensión ¿verdad? pero tú le pones nitroglicerina tiene que bajar la presión también las dos cosas pero la nitroglicerina es la que le va a quitar el dolor de pecho ahora la nitroglicerina ¿por qué le quita el dolor de pecho? porque dilata las arterias la vena la arteriola el músculo cardíaco la arteria pulmonar vamos a quitar estas tres de aquí ¿verdad? porque no tienen como nada que ver ¿verdad que no? ¿qué es lo que hace la nitroglicerina? digo si ustedes quieren la pongo de nuevo pero no tiene nada que ver porque la nitroglicerina ¿cuál? no sé porque la nitroglicerina produce vasodilatación entonces en ese caso de la arteria de la arteria ¿y quién dice la vena? están ahí la vena ¿qué tú quieres al corazón? quitarle poscarga o precarga ¿qué tú quieres? quitarle la fuerza que él tiene que hacer para contraerse o tú quieres quitarle la sangre que recibe ¿qué es más importante? ¿qué es más importante? disminuir la poscarga es más importante ok ¿y qué es más fácil para ti? desde el punto de vista si yo te si yo te si yo te pongo si yo te pongo si yo lo pongo a ustedes a elegir si ustedes tienen una fuerza muy grande arriba y tienen otra que viene para donde ustedes pero esa que viene ustedes pueden evitarla pero la otra está ahí arriba ¿cuál de los dos ustedes pueden? la que está adelante que está para adelante que no hay forma o la que está para atrás que tú puedes controlar aunque yo puedo controlar que no llegue entonces aunque verdad hay ustedes van a autores que van a decir ahí que la arteria también porque en altas dosis la nitro también es un dilatador arterial pero en las venas porque lo que modificamos la precarga recuerden que el corazón bombea lo que le llega si está llegando pileta de sangre un tejido ya isquémico va a tener que contraerse fuerte para tirarlo para adelante ¿verdad? aparte de también agarrar y vencer esa poscarga ¿entienden por qué dilatamos la venina y no la arteria? porque este se lo ponemos porque ese es el principio Frank Starley el corazón bombea lo que le llega y si a usted le llega 10 libras usted va a cargar 10 libras y si te llega 100 con 100 pero ya tú tienes un brazo jodido va forzado mejor tú dices vasodilatada además recuerden señores que el 80% de la sangre del cuerpo está en la vena y si yo puedo modificar desde el punto de vista de volumen voy a modificar el lugar que maneja volumen ¿y quién maneja volumen? las arterias ¿bien? ¿entienden? sorry, sorry la vena la vena fui yo que lo dije escúseme de nuevo las venas ¿verdad? eso lo sabemos eso es algo que nos lo dijeron del primer día lo que pasa es que ahora recuerden esas vainas son importantes les digo usted no tiene que hay que saber fármaco ¿verdad que no? eso ya lo hemos visto no es diferente la medicina lo único que la de los gringos es más fácil que la de nosotros nosotros queremos primer poeta dando haciendo medicina y aprendiendo no escucho mil nombres y le van a ir inútiles esta no esta tiene un objetivo ustedes van a aprender esta vaina para sacar un auto de un examen que le va a ayudar a hacer una residencia en Estados Unidos ya para eso es que sirve y de paso van a aprender medicina lo único que ya ahora estudiando medicina después que ustedes son médicos y ya estudiaron o ya vieron la materia no es la primera vez que la están viendo y funciona así mientras más ustedes lo vean más se lo aprenden esto la mayoría de las cosas no es la primera vez muchas cosas dicen ah ya me acuerdo de eso quizás hay un par de vainas que ustedes dicen eso yo nunca lo vi porque claro va a depender de que esta mierda fue la clase suya en la universidad que la mayoría son malas no importa la universidad porque no tienen un objetivo para que uno estudia medicina por ejemplo cuando uno estudia en la universidad para pasar la materia pero uno no sabe porque no te sirve para ningún examen lo que tú aprendes en la universidad o sea para ningún examen de residencia ni de nada de ningún lado o sea tú no sales preparado de ahí para entrar a una residencia de que coja un examen por ejemplo el nacional de cualquier país o el nacional de Estados Unidos el conocimiento que usted quiere tiene que ponerte entonces estudia de nuevo pero es normal pero ya ahora usted tiene un objetivo así que eso hace estudiar más bacano vamos a ver esta gente que hay de cardio digo si no le dimos digo si no usted sabe lo que se digo la digo si no es un meta bloqueante la digo si no si o no termina el lol no verdad un bloqueador de los canales de calcio es un dirteacén verapamil es una nifedipina no estimulación vaga la digo si no hace eso bueno en realidad si voy a dejar ahí contractilidad vascular no porque no es un vaso contractor si lo ataca como un vaso hilatador de hecho entonces entre esas esas dos cuál es el efecto ese efecto de la diosina este paciente tiene 55 años tiene disney y palpitaciones verdad no fuma no hace nada nada no tiene nada la presión es esa que está ahí y el rey 125 mírelo ahí eso vitale la presión está bien el problema es que tiene taquicardia y el ritmo es irregularmente irregular tiene una arritmia bien se le da la diosina y el ritmo baja a 85 de 125 a 85 hubo una disminución de la frecuencia cardíaca eso es lo que me interesa entonces ¿por qué hizo eso? si fuera un beta bloqueante yo digo sí pero yo sé que la diosina no es un beta bloqueante tampoco sé que no bloquea los ganales de calcio pero ¿qué es lo que hace eso? eso ¿qué cosa me disminuye la frecuencia cardíaca? es el mecanismo de acción de la diosina pero ahí no me está preguntando ¿cuál es el mecanismo de acción de la diosina? me está preguntando ¿por qué la diosina me bajó la frecuencia cardíaca? bien y me la bajó porque la diosina estimula desde el punto de vista vagal vagar es el nervio vago recuerden que el nervio vago es la inervación parasimpática del corazón los receptores beta 2 cuáles digo sorry beta 2 no beta 1 son del punto de vista los beta 1 son del punto de vista simpático ahora el punto de vista parasimpático que es el que me interesa ahora son los M2 si quieres acordarse ¿dónde están esos? ¿qué es ellos? acuérdense de mi M el chocolate ¿qué es ellos? tú le das chocolate a la gente que tú quieres con el corazón eso fue un pana que lo dijo en un video por ahí y así no se le olvida receptores M2 en el corazón receptores muscarínicos parasimpáticos nervio vago entonces hay que hacer un repaso ahí de los receptores de farmacología los receptores celulares ¿verdad? no es una farmacología los receptores beta alfa y toda esa vaina están en las células aunque no interactúen con fármacos sino con las cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que son los fármacos que son los neurotransmisores y las hormonas bien entonces la estimulación vagal es lo que produce yo sabiendo eso que el nervio vago me estimula eso y sabiendo también que la digosina tiene ese efecto entonces eso lo agregan ahí atrás digosina creo que está en los en los otros bloqueados los otros antiarrítmicos para allá la última página de antiarrítmico es fármacos pero para que entienda esa propiedad que tiene ya este otro concepto de un fármacos quizás ustedes no conocían bien y si se lo conocían bien entonces listo cromosoma 17 ¿qué es esto? no esto no no le interesa por ahora y porque esto está en el otro esta pregunta loquísimo vamos a ver lo que dice esto mira aquí por ejemplo miren esto miren porque es importante hacer preguntas no me le digo el tema pero fíjense aquí una gente de 32 años una mujer la lleva el marido a la consulta se está portando misterioso se le está olvidando la cosa muchas veces se pone imagínate qué significará esa vaina pero vamos a poner agitada vamos a poner no recuerdo lo que significa esa palabra anger es enojada ¿verdad? eso es anger ¿verdad? que es que es raro para ellos o sea la tipa se le olvida la vaina y se está comportando como molesta también está teniendo momentos aleatorios de movimientos raros que también es nuevo entonces ya ustedes están viendo que una tipa que le está olvidando vaina y tiene unos movimientos raros y una mujer joven ahí hay como está como raro ¿verdad? seguimos tiene el ánimo flat se le sigue preguntando le preguntan tu papá se murió de lo mismo de un problema a los 45 años ella tiene 32 y ¿cuál es el harm de esta condición? no hemos visto demencia pero ya ustedes ven que en una demencia normal no va a ser Alzheimer tampoco parece Parkinson ¿verdad? y te está diciendo que hay que su papá se murió de una enfermedad a los 45 años ella tiene 32 ya la tiene o sea que tiene una cosa en genética que no sé si ustedes recuerdan ajá enfermedad exacto acordate doctor house ahí ¿verdad? pero no solamente eso sino también que hay pocas patologías desde el punto de vista hereditario donde los papás mueren a una edad y después los hijos desarrollan la enfermedad 5 a 10 años antes hasta más de ahí como el caso de esta que es una característica de Huntington no es única pero estamos en tratón del movimiento de neurología ¿verdad? sí que mientras va avanzando la generación más temprano se presenta la enfermedad entonces la otra pregunta te voy a enseñar una área aquí ¿verdad? mira aquí una imagen que tiene unas vainas aquí ¿y para qué yo ponía esa imagen ahí? bueno el problema aquí con la sustancia nigra eso es Parkinson que tiene vamos a ver la demencia los depósitos ustedes van a ver que el alfa hace un nucleo y un tipo de amiloide que se deposita el hipoialinosis que tiene la enfermedad de la vaca loca que tiene esa mujer depósito de placa de beta-amiloide otro tipo de demencia en realidad tiene que ser puede ser el núcleo caudado tiene que ver con el movimiento y el putamen ¿qué será? yo sé que las otras son demencia me pone esa ay mire esa ok bien pero se fijan como sabiéndolo del tipo de demencia cuando vamos a ver demencia ustedes verán que este tipo de cosas placa beta-amiloide característico de un tipo de demencia la hipoialinosis es otra forma de llamarla la enfermedad de la vaca loca que se si el paciente tuviera demencia y pum se muere a los 6 meses ya nada más cuando decirme demencia y se murió el hipoialinosis por ejemplo todo eso se lo aplica aquí abajo bien vamos aquí esto es genética no me interesa ahora ok vamos a ver aquí la fisiología ¿por qué no tiene síntomas ese paciente atendiendo esa clínica que tiene ahí? permita un momentito para buscar agua vayan leyendo la pregunta analizando la cortica simplemente es un principio fisiológico que voy a estar preguntando ahí ¿qué es lo que se va a hacer? es unター國 que tiene muy insistentes donde la cortica Gracias. ¿Qué me dijeron? ¿Me escuchan? ¿Cuál tipo de soplo de estos? ¿O los sistólicos que se escuchan en el ápex? ¿Cuál es el foco de auscultación que está ahí? A ver, entonces una vez que sabemos eso, dice que se irradia la axila, es otra característica del soplo, no tiene síntomas de hipertensión pulmonar, de oedema. ¿Por qué no tiene síntomas? Compensando a ello. ¿Se puede decir a la compensa? Creo que es la número uno. La número uno. Primero, ¿por qué el ventrículo? Primero, lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente, y se lo dije en la otra clase. La falla cardíaca derecha es una falla de signos, signos, signos. Cosas que podemos ver. Regurgitación venosa yugular, aumento de la onda esa que vimos, las flexiones de presión de la aurícula, edema periférico, congestión hepática. Lo podemos ver. Entonces, olvídense de toda la vaina, del lado derecho del corazón. Está hablando de síntomas. Síntomas. Falla cardíaca izquierda. Recuerden que cuando la falla, la falla cardíaca izquierda, cuando nosotros medimos la presión del pulmonar y capilar y web pressure, es otra forma, así que hipertensión pulmonar. En la mayoría de los casos, por aumento de la poscarga de los pulmones, o sea, lo que se encuentra delante de los pulmones, no puede bombear la sangre, por la razón que sea. Ya sea porque hay una falla en la contracción, por un infarto, por un arritmio, ya sea porque hay una obstrucción, por una estenosis, por una regurgitación, o lo que sea. Bien, pero el lado izquierdo, porque es lo que le queda adelante. Aquí entonces hay que hacer el ejercicio de imaginarse cuál es el flujo de la sangre cuando llega al corazón, pasa del lado derecho del corazón, pasa a los pulmones, después los pulmones al lado izquierdo, después la circulación periférica. Hay que hacer como ese ejercicio mental de todo el trayecto, para uno saber dónde ubicar el problema, pero no hay que hacerlo, porque te está diciendo dónde está el problema, te está diciendo o los histólic murmur en el apex, te está diciendo de un foco de oscultación, cuál foco es en el apex. Recuerden que no le va a decir el quinto paso intercostal con línea medio clavicular, no le va a decir foco mitral, no le va a decir eso en la pregunta, le va a decir apex, o le va a decir el equina de ahí, o donde se sienten, porque decirle eso le va a decir el foco, no es la poderá, porque entonces el razonamiento no lo van a hacer. Aquí, y tú te acuerdas, dónde es que se oculta, pónganse ustedes la punta de, dónde está su punta de su corazón, tóquense ahí, para que ustedes se den cuenta dónde está, en el apex ahí, donde ustedes sienten que el corazón choca, ahí pónganse la mano, entonces miren en qué paso intercostal está, y miren qué válvula que está ahí, esa es la mitral. Bien. Entonces quitamos lo que tiene que ver con el ventrículo derecho. ¿Qué más? No, dije que ya ahora después yo decirle eso, creo que le pueden llegar un poquito más, ¿o no? En la cuatro. En la cuatro. Sí. La precarga. Mientras se mantenga la precarga, no va a haber problema. La precarga es la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. Tiene sentido ese, ¿verdad? Pero qué soplo que tiene. O un soplo en sístole. ¿Cómo debería estar la válvula en sístole? Sístole cuando el corazón se contrae. ¿Cómo debería? No, no debería estar abierta, porque la válvula mitral, si hablo la mitral, la mitral cerrada. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Una regurgitación mitral, ¿verdad? Porque insisto, lo estoy escuchando. No, debería estar cerrada. Entonces, la sangre es esta. Y entonces, mientras se mantenga la precarga, pero es que la precarga tiene que ver con estenosis. Si fuera estenosis, sí. O que es que me va a modificar la sangre que se mueve de la aurícula a los ventrículos, porque cuando debería estar abierta, no está abierta. Pero vamos a poner a esa. Yo digo que está mejor la que, si él le falte un compensa todavía, porque la aurícula, que él se le está devolviendo la sangre. Bien, pero entre en esa dos, ¿verdad? No importa. Porque esto no es. There is value in the valve, which results in any hemodina. Claro que sí va a cambiar cambio. Como que no. Entre esa dos. Pero como le digo, no importa. Ya cuando tú llegas a ese razonamiento de saber que no están hablando de signos, sino de síntomas, ya tú eliminaste una respuesta. Sin llegar a muchos razonamientos, simplemente por esa razón. Bien. Aparte de eso, vienen y te dicen la aorta. ¿Cómo que la aorta está compensando, aumentando la compleja? Eso es lo que esa gente dice. Y es una vena. Eso es lo que maneja presión. Lo puedo hacer contra ese, porque ya son elásticas. La elasticidad, ¿verdad? Es cuando puede deformarse y volver a su forma. Pero deformarse y mantenerse, es como un poquito más de las venas. Principalmente porque no pueden vencer la presión, porque no tienen elasticidad. Entonces ya simplemente con yo sabe eso. Entre estas dos. No importa si la pone mal o buena, pero una pregunta que usted no se sepa, usted pone una cualquiera de las dos. ¿Con cuál nos vamos? Dime tú. Por la cuatro. Yo me quedaría con el lado donde dice The left vacuum is compensated. Bien. Entonces, ¿entendieron el por qué es esa? Porque lo que estamos hablando es que la sangre se está devolviendo. No es una etenosis. Lo que estamos hablando es de una regurgitación. Míralo ahí. De una regurgitación mitral crónica. Pero eso lo sabemos viendo el foco. Bien. Y viendo esta vaina. Fármaco de nuevo. Pero vamos a ver qué tiene este hombre para que aprendan. Un niño de ocho años tiene este tipo de seizure que está ahí. Vamos a ver qué es lo que tiene. Esta también es buena porque le pueden salir este tipo de preguntas. con una imagen o un video. Un video. Le vamos a poner que pone. Normalmente le van a poner como tiene la convulsión. Vamos a ponerlo. Ok. ¿Qué tipo de convulsión es esa? ¿Qué tipo de convulsión es esa? ¿Había contracción muscular o relajación? Contracción. ¿Esa contracción era cíclica o era sostenida? Sostenida. No, no era sostenida. No era sostenida porque él estaba moviendo la eternidad. Cuando es sostenida, cuando se queda rígido. Exacto. Entonces es una... Allá ahí tenemos el nombre con estas dos preguntas. Tónica, clónica. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué le dan? ¿Qué uno le dé a esa gente? ¿Cómo está teniendo eso? ¿Qué le vamos a dar? ¿Lorazepam? ¿Estos y sus amigas? ¿Fenitoína, ácido o valproico? Más adelante cuando estemos viendo eso de fármaco. Lo vamos a ver. ¿Lorazepam? ¿Lorazepam? No. No. Normalmente hay un cuadrito que dice el atónico clónico a cual se le dan. Pero casi siempre son inhibidores de los canales de sodio. Pues ácido o valproico y fenitoína. Luego ácido o valproico. ¿Está bien? Pero ya ahí se lo aprenden. Mira, tú dices. ¿Y qué es esto? ¿Lorazepam? ¿Y cuándo yo salí a Lorazepam? Bueno, Lorazepam es una benzo de acepina. Y es el tratamiento de Finsley para el estato epiléctico. El estato epiléctico son las epilepsias que el paciente tiene varios estatos, varios ataques de epilepsia y no recobra la conciencia. O tiene ataques de epilepsia que duran más de media hora. Ya tú sabes para qué se usa la benzo de acepina. Y ahí te aprendiste eso, los fármacos, leyendo una pregunta que no te sabía. Bien, por eso le digo, no le tengas miedo a la pregunta, háganla. Gabapentina, te van a decir, mira, la gabapentina, se utiliza para esto, pero no es la primera línea para los tónicos clónicos. La fenitoína puede ser, pero no trata, bueno, bien, se puede utilizar también para el tónico clónico, un sueldo. Pero en este caso, déjame ver por qué se le dieron esa exactamente, pero... Ok. Importante esto, lo que pasa es que no lo vimos en el video. También le hice una crisis de ausencia, parece. Ah, míralo aquí ya, sorry. Aquí lo decía. Ahí dice. Que a veces se queda mirando al vacío. Sí, por eso fue que le dieron ácido valproico. Ustedes se van a dar cuenta que cuando usted lee en el tema de crisis de ausencia, la atososusamida, ese fármaco, nada más sirve para ese, va a ser de la crisis de ausencia. Bien. Crisis de ausencia, eso. Crisis de ausencia, eso. Pero después más adelante, haciendo preguntas, si el paciente tiene crisis de ausencia y otro tipo de convulsiones, se le da fenitoína. Por eso escogimos fenitoína en este caso, es de paciente. No me acordaba de eso, pero como quiera. Lo importante es que pudimos hacer y no entre esta dos, que las dosis se usan. Y básicamente el error fue que no leía esto de aquí. Bien, simplemente es, o sea, cuatro palabras, se me olvidó leerla y ya por eso la respuesta me hacía el diferencial entre esta dos. Pero entienden cómo hay datos que son importantes, porque entre esas dos eran, mira, la mayoría de la gente estaba ahí. Esta ellos la pusieron porque se fijaron en el tipo de ausencia. Por eso le digo, la mayoría de la gente ve crisis de ausencia y pone eso, pero no se fijaron que en el video él tenía otra convulsión. Bien. Sí. Darío, entonces, la crisis de ausencia es cuando las personas se quedan mirando al vacío. Sí, que nos responden, como que están lagueados ahí. Pueden ser segundos, pueden ser minutos y pueden ocurrir también durante la persona están durmiendo. Y como una gente, y como así, y como una gente puede estar mirando al vacío, así, durmiendo. Durmiendo. Y como una crisis de ausencia durmiendo. Darío, si habla de disparate, eso no tiene sentido. No, no nos damos cuenta a simple vista, sino con un electroencefalograma. Bien, el tema del electroencefalograma, que hablaron, estábamos hablando ahí de todas esas cosas. Digo, no sé si vieron el video, esa parte de las ondas y toda esa vaina. Sí, yo me he olvidado de las ondas, pero yo no recuerdo. Sí, sí. No, pero esa onda es la representación gráfica, ¿verdad? Pero estoy hablando del estudio como tal. Esa fue la clase, era la descripción y la asociación a patología. Pero, cuando hay una convulsión, una convulsión es básicamente como una arritmia. Eso que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Esas gráficas son las gráficas normales de la actividad cerebral. Pero si nosotros no vemos una onda así, sino como unas arritmias, si lo comparamos con esas, aunque esas no son tan bonitas las ondas, ¿verdad? No se puede identificar tan fácil. Pero las convulsiones son arritmias y podemos ver cuando está ocurriendo una convulsión o un electroencefalograma. Entonces, es haciendo un electroencefalograma mientras duerme. ¿Está bien? Así es que uno hace el diagnóstico, la crisis de ausencia en los pacientes que están durmiendo. Porque, por ejemplo, hay también otro tipo de crisis de ausencia que el paciente puede hacer y parece que está durmiendo, que son las convulsiones atónicas, las que el paciente como que se desmaya. Pero si tú estás acostado en una cama, ¿cómo yo sé? Que tú no estás desmayado, o sea, del punto, o que tú simplemente perdiste toda la función motora por la actividad cerebral, ¿verdad? Un electroencefalograma. Vamos a ver aquí, que habla de esto. ¿Qué es lo que dice esto aquí? En viaje de vaina y de cardiología. ¿Qué es lo que dice esto aquí? Un hombre de 53 años. Hiperlipidemia, hipertensión, hipercromocisteinemia. La hipercromocisteinemia, si se acuerdan de bioquímica y eso, es una patología. Tiene que ver con el metabolismo de la homocisteína, pero el punto de vista cardiovascular, lo que afecta es la producción de trombos y émbolos, para tener una idea, ¿verdad? Se queja de un dolor 10 de 10. ¿Qué tipo de dolor es ese? 10 de 10 crushing, de una vez. Dolor isquémico. Me damos en eso, ¿verdad? Sí. Que se irradia, para los lados, que se irradia el infarto. Ese hombre tiene un infarto, porque tiene factor de riesgo para tener infarto y tiene un dolor de infarto. Entonces, ese hombre tiene un infarto. Le dice un EKG, pero la pregunta no es que él tiene, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar a esto? ¿Y cuándo? A los 14 días. Eso es lo que me está preguntando. Se le echó un trocalograma a los 14 días. ¿Qué le pasa a un corazón a los 14 días después del infarto? Nada de esto importa. Lo que importa es ahí. Nada de eso que está ahí escrito. Le digo, porque muchas veces uno ve ese cuadro así clínico y tú estás pensando si factores de riesgo, mira si tiene esto, si, si parece un infarto. Mira, B2, B4, si, si, le di una catalización. Ahí lo que te están contando es una novela, no importa, lo que te están preguntando. Güey, a los 14 días después del infarto, ¿qué es lo que? ¿Cuál es la respuesta? Esa es la 4, eso. Sí. ¿Entendían para qué sirve el concepto que le expliqué ahorita? Sí, perfectamente. Principalmente en este paciente que luego de un infarto vino con una fracción de eyección normal y sin problema. ¿Ven lo oportuno de aclarar las dudas y de entender eso? Porque, mire, esta pregunta, yo no sabía que iba a salir. Es una pregunta rara porque tuvo un concepto muy específico. Bien, o sea, no hay mucha vaina de eso. Mira, tú lo buscas aquí y lo que te va a salir es un poquito de eso. No hay de que tanta vaina. Ven, es como, tú sabes, complicaciones. Una preguntita y esta que está aquí, un par de vainitas más. Evidencia y vaina y tú te vas al tículo. Porque ellos no hablan a lo loco y ya. Bien, pero lo importante es que entiendan que es un concepto que no solamente se aplica a el corazón, sino también a otros órganos que en periodo de hipoxia simplemente disminuyen su consumo y básicamente por eso no sufren tanto la isquemia. Ahora, si le damos para atrás, por ejemplo, y no tuviera normal esto, ¿cuál sería la respuesta? Si fuera, déjeme explicarle este otro concepto. El de invernación, el de invernación es cuando son tejidos de disminución del flujo cardíaco prolongado, no un infarto que es algo súbito. Por ejemplo, una gente que tiene una anemia crónica, una gente con una hipoblemia por deshidratación, que no es lo mismo que te pase una vaina, pum, 30 minutos, una vaina que dure tú cinco días para causarte. Para causarte. Eso, ¿entiendes? Ya había una disminución al pasito, que es el otro que es la hibernación, pero ese es un concepto que es, ¿verdad? No, es tuning, ¿verdad? Como un stun. Eso es algo repentino, que te queda así como tuneado. El que juega loli, esa vaina, sabe a qué concepto yo me refiero. Sin embargo, la hibernación, ustedes saben que eso lleva tiempo para prepararse. Lleva una preparación desde el punto de vista cardiovascular. La remodelación, reperfusión, injury y coronary collateral circulation. Esto duraría, los vasos sanguíneos no se hacen de una vez y si se hacen de una vez se rompen. No sirven y eso no ocurriría a los 14 días. Sería remodelamiento ventricular porque recuerden ya a los 14 días, ya la inflamación ya se fue. Ahí lo que está llegando, entonces ya los fibroblastos para reestructurar ese tejido, tapar los hoyos y toda la vaina. Bien, entonces sería ventricular remodelamiento, por ejemplo, si el paciente no hubiera estado normal y hubiera sufrido una necrosis en esa área. ¿Entendieron? Sí. Bien. Seguimos. ¿Qué tiene este hombre? Esta ya la vimos, esta pregunta. So, la vamos a hacer de nuevo. Aquí es que vemos, entonces, para que ustedes vean que la memoria, ustedes deberían entonces ahora mismo ser capaces de decirme cuál es la respuesta. Simplemente con la pregunta porque ya la hemos visto. O si la memoria le falla, el razonamiento no. Bien, ustedes son capaces de decirme cuál es la respuesta. Se recuerdan que ya la vimos esta pregunta, ¿verdad? Sí. 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 Entonces, identificamos que la memoria no sirve, ¿bien? No la de ustedes en sentido especial, sino es un recurso que no sirve. Entonces, si nos basamos en razonamiento. Esa es la tres, ¿no era? La tres, vamos a ver. Sí, ¿por qué duraste tanto? Oh, pensaba. No es que tú no tienes que pensar, porque es memoria. Si ya tú estás pensando, estás analizando. Entonces, no es memoria. Entiendo. Yo de qué la vi sabía cuál era. Pero porque ya yo la vi. ¿Tú entiendes? ¿Qué cosa me daría? ¿Va en Explora que yo estoy? Diache. Y pues yo también. No, pero tranquilo. Yo lo que le estoy diciendo es que nunca traten de responderla con la memoria. El razonamiento le ayuda más. Bien. Vamos a ver esto. Vamos a razonarla. Le digo, para si ustedes no le llegan con la memoria, no pasa nada. Por eso, porque la memoria no se olvida. Vamos a razonarla. ¿Qué otra patología tiene manifestaciones similares? Déjame ver qué tiene ese hombre primero. Seguritación venosa. ¿Qué es esto que este hombre tiene ahí? No sé. ¿Y qué es esto que tiene ahí? Bueno, no sé. No sé qué imágenes son esas. Mejor esto aquí. Le dio un accidente de carro. Cinco carros. Tuvieron que sacar los médicos de los carros. Fue un accidente grande, ya tú sabes. Está respirando normal. Tiene el pulso normal. Pero la presión bajita. Un poquito alta en la respiración, pero normal. Saturación ahí. Ok. Tiene esos findings que vimos ahí. Se le hizo un ultrasound. Tiene esos dos que está ahí. Y tiene una disminución sistólica de 10. Ah, pero de 15. Ah, pero mira, creo que me está preguntando ahí. ¿Cómo que se llama ese concepto? Cuando la sistólica disminuye la inspiración. Más de 10. ¿Es paracístico o algo así? Pulso paradójico. Ese mismo. Pero sí, esa. Estaba cerca de la presión, ¿verdad? Y qué es lo que vemos aquí. Pero Darín me dijo como que el pericardio no se ve de manera normal. Y miren, eso hay como el diacho. ¿Y qué es eso? Todo ese espacio, ese pericardio, esta vaina llena ahí de líquido. Bien, es un tamponamiento cardíaco que él tiene. Básicamente, el otro es neumotora porque ambos son aumentos de la poscarga. Uno es de la que limita la distensibilidad lateral de los ventrículos porque hay sangre metida. Y el otro es que disminuye la sangre que se mueve para adelante y por tanto lo que hace es que aumenta para el sector interventricular y disminuye el espacio que hay en el ventrículo izquierdo y por tanto se bombea menos sangre. Bien, si ya yo sé eso. Yo sé que una fractura de esta no, no va a ser. Yo sé que no va a ser un pleural effusion, ¿verdad? Una ortidisección, no. Y una falla cardíaca conjetiva tampoco. Son fallas izquierdas, no tienen que ver con la poscarga inmediata. Como lo están poniendo aquí. Bien. Ok, vamos a ver esto de cardio nuevo. Ay, pero no. ¿Y qué? No quieren preguntar nada de neuro. Pero bueno, está bien. No importa. ¿Qué ustedes pueden encontrar también en este paciente que tiene 27 años? Se mete droga. Ya, miren ahí, ya con eso deberían decirme. ¿Cuál es el diagnóstico? Tenía una endocarditis infectiva, una gente que mete droga para enterarle. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Pulso carótido. Que sube y cae. La carótida. La carótida. ¿Qué más debería tener ese hombre? ¿Cuál es el diagnóstico? 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 un desdoblamiento del ruido un misistole y clic eso nada más lo hace esto un desdoblamiento recuerden que yo le dije que los desdoblamientos eran cosas que aumentaban la cantidad de sangre que se encontraba en las cavidades principalmente de la derecha porque haya una comunicación ya sea en el corazón comunicación auricular, ventricular o ya sea por una fístula en la circulación periférica una amplitud de pulso eso quiere decir que tiene una presión diastólica que se yo, en 60 y una presión sistólica en 160 ¿qué tendrá ese paciente? primero, ¿qué valvulopatía tiene ese paciente? ¿qué valvulopatía tiene ese paciente? saludo Mitral Mitral no es una gente que mete droga para enterarlo y esa válvula estaba dañada ya de una vez anterior la primera válvula que está en el corazón recuerden que el aureo que está en la piel no coge esa, la válvula no puede estar nueva estamos al lado derecho este es el único paciente que le va a dar un endocarditis al lado derecho del corazón al paciente que mete droga para enterarlo las otras endocarditis son de los tragos del corazón porque en la mayoría de los casos la válvula tiene que estar dañada si el aureo llega a los pulmones se jode porque los pulmones ya están entre los tejidos y si llegó para allá y no se pegó de una válvula al lado derecho del corazón lo fagocitan ahí porque hay pila de vasos sanguíneos hay pila de sangre y pila de macrófago en la sangre y si llega a los pulmones ya lo esperan a las células del polvo pero si está en el lado derecho del corazón ya es diferente por eso es que causa más vaina en el lado derecho que el izquierdo no tiene que estar la válvula dañada porque él mismo la daña recuerden que le coagulaste el catalasa positivo eso no solamente te dice una diferenciación de las otras bacterias sino también mecanismos por el cual él puede defenderse coagulaste que hace eso mismo y catalasa la catalasa recuerden que es lo que desde el punto de vista de los daños por el estrés oxidativo o sea oxígeno, peroxido y todo eso el que convierte el peroxido de hidrógeno en CO2 y agua o sea cuando viene el peroxido de hidrógeno que produce los macrófagos quiere destruir y dice aguántate y evita que lo destruyan o sea tiene mecanismo de acción él puede defenderse también pulso amplio eso es regurgitación a óptica bien eso lo dice ahí en Persei se lo revisa un mórmol que aumenta con cosas de Valsalva no porque cuando tú haces cosas de Valsalva ¿qué es lo que tú haces? tú aumenta la presión intratorácica y por tanto aumenta la poscarga del ventrículo derecho y por tanto retorno venoso va a ser más difícil o sea el único soplo que aumenta con eso es el de cardiomepatía hipertrófica la que es congénita esa no es la que es el septum no más me quedo entre esta misictol y cuando si es click existo le quiere decir que cuando la válvula debería estar abierta en la tasa cerrada pero ¿cuál es? la órtica no sé estas son de las comunicaciones sería eso vamos a poner esa de arriba a ver yo me quedo entre estas dos pero vamos a poner esta de arriba a ver si es ok pero no es eso no pasa nada pulso amplio y lo prendemos aquí ¿qué hombre tiene eso? endocardia infectiva mira ah no mira una rebutación aórtica ve no pasa nada y ¿qué me dice aquí? vamos a poner si pongo misictol y click ¿de cuál era? ve entonces si nos vamos a falsar y vamos a ver que la única que tiene misictol y click es prolapso la válvula mitral y él no tiene eso bien bueno como le dije no importa si uno la pone buena o mala lo importante es que uno identifica lo lea ahí si viene entonces mira todavía lo soplo me estoy confundiendo mucho va y se recibió el topic yo me lo reviso ahora mismo y veo misictol y click y lo busco y me dice ahí pero me dice que era ¿cuál era lo que me decían? era que me confundí ok a la esa es progreso a la válvula mitral vamos a buscarla para no me pierdo mira lo aquí la verdad está systolic misictol y click ah sí mira esa es porque ninguna de las otras o los systolic murmur no me dice austin flit murmur ley diastólico ok esa es la única que tiene eso y ahí lo comparo entre todito con estos cuadritos vamos a otra ok esto es un principio fíjense aquí cheque por eso me gustan los principios cardiovasculares este hombre 76 años le dio una debilidad en el lado izquierdo de su cuerpo hace cuatro días las imágenes están aquí bien no importa le dio eso la llevan a intensivo el paciente se murió antes de ser transferido en la autopsia que cambio histológico ustedes van a encontrar ahí a una gente que le dio un infarto hace cuatro días del cerebro pero el mismo principio es cardiovascular por ejemplo al cuarto día que encontramos un infarto ¿cuál? la inflamación se comporta igual en todos los órganos neutrófilos neutrófilos a los cuatro días ok ¿y por qué el neurón no? ah porque dijimos que esa era la forma en que la célula al inicio la inflamación se ponían cuando había el daño cuando estamos hablando de la degeneración gualediana y la eso que tenía dije que tenía del color que era de generación del color cromatolisis ¿se acuerdan ese concepto? no está ahí en el video de la clase pasada está ahí en el first day también pero básicamente que las células en este caso las neuronas cuando se encuentran con daño su color se pone más rosado básicamente se llama reneuron cromatolisis básicamente eso no tiene nada que ver glial scarring o sea cicatriz estamos hablando ya cuando el cambio ahí a células del punto de vista que producen tejido conectivo porque lo que va es una cicatriz estamos hablando de fibroblastos eso ocurre después de la dos semanas bien gliosis reactiva y proliferación vascular eso al inicio inflamación son un agetador son neutrófilos o macrófagos cuarto día tú dices que macrófago pacéfagocitosis ahí o tú dices que neutrófilos y necrosis cuál de las dos a los cuatro días pero una de esas dos ¿verdad que sí? sí una de esas dos si nos basamos en lo que encontramos en el cosa vamos a poner la que tú dijiste fue agocitosis bien ¿se comporta eso igual en el corazón que aquí? ¿se fijan? ¿para qué sirve eso que aprendimos allá? y que es lo mismo proceso pero que gliar escarving es cicatriz no importa que diga gliar y adelante una cicatriz eso es por las dos semanas eso fue lo que vimos allá en infarto allá abajo ¿verdad que sí? cuando estábamos con ustedes en infarto el cuadro ese que está en percés sí ok vamos a ver este caje a ver qué es lo que dice ahí no importa la pregunta pero vamos a ver la pregunta ¿con qué está asociado o con qué medicamento está asociado esta vaina que estamos viendo ahí? ¿qué tiene este paciente? ¿qué ustedes ven ahí raro? pero vamos a hacer la historia entonces si el caje es verdad pero vamos a ver aquí que tiene hipertensión diabetes y asma le dio náusea sweating and shortness of breath la emergencia el caje que demuestra eso le dieron tratamiento y después de eso lo meten al cuidado intensivo la UCI o paria el UCI cardio el UCI el UCI el UCI el paciente tiene episodio de saquicardia ventricular le dieron amiodarona coño sorry y yo di un clic raro ahí le dieron amiodarona no dándame ver no no tiene amiodarona y le dieron lidocaína para que no le dé una rima que toxicidad tiene la lidocaína no está bloqueando ¿ustedes creen que se hace salvación del asma? dijimos que todito lo antirrítmico causan torsada de poin ¿verdad? menos la amiodarona ¿verdad? entonces bueno pues eso sincronismo ¿qué es eso? yo no sé qué es ese concepto ahí no importa central deficiencia del sistema nervioso central la amiodarona causa afecto adverso ahí bueno no sé esto de fármaco no importa flushing antirrítmico causan como flushing como edema así como rubor coño ¿cuál era eso? yo creo que la amiodarona causa eso o causa daño en la piel no se la dieron lo voy a quitar bien pues no importa lo bien de fármaco no le tengan miedo lo ponga una cualquiera yo voy a poner que es torsada de poin por ejemplo pero esto parece un torsada de poin eso no parece ¿verdad que no? no pero habla de toxicidad pero esto es lo que me dijo que él tiene un infarto básicamente no es un infarto lo que él tiene no me está preguntando cuál es el diagnóstico del infarto lo que me está preguntando cuál es el efecto adverso de la toxicidad de la amiodarona bien de cosas de la lidocaina disculpen exacto si yo te iba a decir que si es lidocaina o amiodarona no no lidocaina pero no importa vamos a poner que hace eso porque el lidocaina eso no es como un opioide una vaina eso no puede causar problemas arriba o sincronismo no importa es de fármaco bien ustedes la ponen mala no pasa nada la ponen buena la revisan y se aprenden esa vaina bien y se van a dar cuenta que los antiharrítmicos clase 1 causan esa vaina que se llaman problemas del sistema de abuso central como que como dolor de cabeza y tinnitus bien porque ya sabemos cuál le están dando nada más hay que ir al cuadrito los fármacos y ver su efecto adverso ahí está bien así que no le tengan miedo a la pregunta de fármaco que si la ponen mala no pasa nada vamos a hacer esta última ya para terminar rapidito jugué es corta que vamos a encontrar este paciente un paciente de 19 años le dio un teque teque jugando baquebol después se paró y siguió jugando normalito eso le ha pasado un par de veces que tiene ese muchacho cuáles son las patologías que la gente jugándose de malla no son las cuartaciones no como cuartaciones puede ser que las cuartaciones las clínicas que te van a dar hipertensión en las extremidades superiores e hipotensión en las extremidades inferiores una gente jugando baquebol no puede jugar baquebol con eso la sangre no le da para abajo no llega no es eso es el A3 es el A3 acepta hipertensión esto tú crees vamos a darle ahí ah pues mire es esa pero esa época es la única que hemos hablado y la otra es Long QT síndrome ya pero no está ahí la otra no está síndrome de QT largo recuerden haciendo ejercicio el mixoma no el mixoma tú puedes estar normal recuerden que un mixoma es un tumor dentro de la aurícula que está como sale la sangre del aurículo entonces ese tú no tienes que necesariamente estar haciendo ejercicio porque eso está ahí tú haces ejercicio o no pero sin embargo está así bien porque recuerden que el corazón para llenarse necesita relajarse como así Darío sí si no se relaja no puede llenarse entonces un paciente que ya tiene una hipertrofia del sexo ya tiene un espacio disminuido y si yo aumento la frecuencia cardíaca huyendo dando vaquebol jugando vaquebol el periodo de llenado va a ser menos recuerden que desde el punto de vista del ciclo cardíaco lo que más ocupa del ciclo cardíaco es el llenado la diástole se supone que el 66% del ciclo cardíaco es llenándose y si tú aumentas la frecuencia cardíaca tú vas a disminuir entonces el tiempo de llenado y si tú disminuyes el tiempo de llenado en un corazón que ya tiene un lado que está más chiquito de la cuenta por tanto la sangre que va a bombear para adelante va a ser muy poca y le va a dar una vaina bien entonces jóvenes vamos a dejarlo hasta ahí mañana vemos si siguen con Neuro y hacemos preguntas pero ustedes no tienen que esperar hacer preguntas conmigo hagan preguntas ustedes estas preguntas están ahí estas no son las únicas hay muchísimas más están yo les dije hay muchísimos bancos muchísimos libros de preguntas usenlo usen estas también aquí hay pocas pero si ustedes hacen todas las que están aquí a mí me gustan porque aquí hay pocas pero todita te explica un principio tan bueno que te ayuda muchísimo más adelante a poner muchísimas preguntas más buenas por eso me gusta este banco ya porque es gratis tú entiendes dentro de lo gratis esto es lo mejor que hay la verdad así que úsenlo bien tienen alguna pregunta ven miren no fue bien cuántas más las pusimos saludos no se sabe creo que fueron como tres o cuatro y la que saltábamos que no eran tan preguntando vaina loca y que no tiene que ver con lo que hemos estudiado pero lo que le digo es simplemente por las cosas que hemos estudiado y hay cosas que muchas veces ustedes dicen yo no he estudiado eso háganla no pasa nada la sacan mal y después la aprenden muchas veces uno aprende muchísimo mal leyendo este chin que está aquí bien que agarrando y leyendo y leyendo es un tema completo de uno de esos libros que andan por ahí porque esta es la información que queremos si queremos leer más no tenemos que ir por otro lado lo buscamos ahí mismo si no confunde una vaina ah pues y por qué ellos hacen eso te vas a decir toda esa vaina y lo quieres más completa entonces nada jóvenes hablamos mañana pasemos el resto de la noche igual gracias igual gracias a todos los que nos vamos a ver gracias a todos los que nos vamos a ver